Estamos en la básica del Frente Portense Humanista y Social en Belgrano y Buenos Aires, Puerto General San Martín. Hace minutos concluyó una linda reunión con mucha gente que vino a buscar útiles escolares que mucho lo necesitan. Vamos a conversar de este evento tan importante con el concejal Jorge Ruh y la candidata a concejal Irene Schmidt. De este espacio político Frente Portense Humanista y Social hemos tomado la decisión a partir de este año, por la crisis económica y la crisis que está sufriendo Puerto General San Martín también, de entregar bolsones escolares. Como dice Irene, nos pareció, junto con Luciano Mandón y todo el grupo que tenemos aquí en la unidad básica, en el Frente Portense Humanista y Social, hacer un aporte, un aporte a la educación, creo que es fundamental. Así que tomamos esta decisión y hemos dado a más de 50 familias distintos bolsones escolares, depende del grado que iban, ¿verdad? Irene, ¿entregaron para distintas categorías de bolsones? Sí, hicimos para chicos de preescolar, primaria, de primero a séptimo grado y secundaria, de primero a quinto año. Jorge, hubo un caso especial también que conmovió. Sí, la verdad que, como lo dije en el momento que estaban todos los vecinos aquí, tuvimos la posibilidad de, con Luciano, juntarnos con el papá de Ponce de León y nos trajo la libreta, que a lo mejor para muchos puede sonar raro, tener aquí en Puerto San Martín un chico que va a empezar en quinto año de la escuela técnica con una libreta que realmente nos llena de orgullo a los portenses, no solo su familia, sino todos los portenses, de 14 materias que tiene, tiene 10 promedio de 10 al finalizar el año y después los otros 4 son 9, así que es una materia de casi, diríamos, un 100% de excelencia y además de la clase de personas nos dio una muestra en la charla de su título que va a obtener, de cómo además lo va a poder utilizar en las próximas generaciones aquí en la ciudad por todo este tema de la energía renovable. El apellido es Ponce de León y el nombre es Demian, así que un fuerte aplauso para él. Le vamos a pedir que nos hagan un ratito porque le preguntamos si se animaba a contar un cachito de lo que es tener esta libreta, de lo que hace es el sacrificio, de llenar de orgullo a la familia. Muchos lo conocemos, a los Ponce de León, hemos jugado al fútbol, hemos compartido un montón de cosas, así que Gironia te dejo para que abres un ratito. Muchísimas gracias a todos por la celebración. Yo soy Gironia, soy alumno de la Escuela de Educación Técnico Profesional número 477 en San Lorenzo y este año voy a usar el quinto año de la carrera de Energía Renovables. Como decía, esta carrera es relativamente nueva, nosotros nos centramos en todo lo que es el uso de fondos de energía natural que son inagotables, para suplantar lo que sería a las fuentes de energía, como el carbón, el petróleo, toda esa fuente de energía que tiene un impacto ambiental bastante severo y que por varios medios se ha estado transmitiendo que tiene un impacto negativo en lo que es el clima, el calentamiento global, todo eso seguramente ya han escuchado. Y lo que se basa en mi bandera es utilizar las fuentes de energía, ya que son fuentes inagotables y fuentes que no generan contaminación al medio ambiente. Y fue la frutilla que llenó esta reunión, porque se fueron todos los chicos contentos, los padres, incentivamos también a los que vinieron a que el año que viene, porque esto también hay que dejarlo en claro, no es tan grande el aporte, pero es un aporte a la ciudad y humildemente lo queremos empezar a hacer todos los años desde este lugar. Irene, como docente estarás al tanto de las necesidades, ¿realmente hay mucha necesidad de ayudar con estos útiles a los estudiantes de Puerto? En la escuela de Puerto San Martín, la mayoría, por grados, muchos chicos necesitan los útiles escolares, además la zapatilla, más un guardapolvo, para comenzar una clase, para que sea una igualdad de educación, de la misma equidad para todos, hace falta mucha ayuda. En principio fue como algo solidario, pero se vio la necesidad de que sea permanente a partir de ahora, Jorge. Sí, es el desafío que nos tomamos, es el desafío que también se toma esta lista de concejales que me toca encabezarla en esta oportunidad, que me acompañe Irene Smith, que me acompañe Claudio Pippi Ross y los demás compañeros de la lista. Y también tengo que decir algo, Gabriel, lo dije en la apertura, lo vuelvo a decir, sin el apoyo de nuestro compañero de bloque, Luciano Mandón, sin el apoyo del compañero y diputado Luis Rubeo, que también hizo un aporte para poder entregar los útiles, sin el... hubo comercio de Puerto San Martín, como la librería Santa Rita, de acá de calle Reconquista, esquina Andrés Pitón, que también nos donó varios vouchers para los chicos del jardín. Entonces creo que todas esas cosas llenaron a este momento de solidaridad, pero también de aporte a la educación, que es la mejor herramienta que le podemos dar a los portenses. La verdad que nos llenamos de orgullo y a los que no le hemos podido dar una mano, que sepan que es un granito de arena que sale de nuestro bolsillo, que se hace con nuestros recursos propios. Y por eso, bueno, es lo importante también, en vez de haber ido a destinar esta campaña en hacer publicidades políticas u otras cosas, esta elección va a ser una elección que va a ser destinada al vecino de la ciudad. Y que lo esperamos todos los miércoles de 19 horas, las reuniones de La Básica, acá en Buenos Aires y Belgrano. Y para charlar con nosotros, tienen alguna inquietud, lo esperamos acá en La Básica. Bueno, muchas gracias. Gracias. Es tiempo del presente, es tiempo de la gente, Unión Celeste y Blanco. Por los más humildes, Puerto San Martín, vamos con Rú, vamos por más. Por nuestros abuelos, Puerto San Martín, vamos con Rú, vamos por más. Por los más humildes, vamos por más. Salud, seguridad, trabajo y educación. Vamos por más. Jorge Rú, concejal. Puerto San Martín.